Este museo, cuando se funda en 1890, tenía una misión muy particular, que era conservar las tradiciones de la Revolución de Mayo y de la época de la Independencia. Y pasó casi medio siglo hasta que llegara una donación arqueológica de 50 piezas. Y acabamos de recibir una colección de arte precolombino de García Uriguru. En esta oportunidad, la heredera del artista plástico cede al Museo Histórico unas mil piezas. Y en realidad significa un cambio muy importante, sobre todo en el relato histórico. Porque a partir de ahora vamos a poder contar la historia prehispánica. Además, esta colección tiene una particularidad porque hay como un eje central dentro de la visión de esta recolección, que es la estética. La estética que tuvo un artista plástico en el momento de obtenerla. Mi nombre es Malena Vázquez, soy licenciada en Arqueología y trabajo en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. El Museo Histórico Nacional nos pidió colaboración para el registro de esta muestra, ya que nosotros somos la institución con más arqueólogos y nos ocupamos de la arqueología y del patrimonio arqueológico en el ámbito de la Administración Nacional. Y la verdad fue una gran sorpresa ver la cantidad de piezas, de variedad de cosas que hay en esta colección. Vamos a encontrar materiales desde cerámica, lítico, metal, textil, representado en, morfológicamente hablando, un universo muy amplio en el cual podemos encontrar desde un instrumento musical hasta una pieza textil hecha con plumas. La colección incluye materiales de varias culturas precolombinas, porque el mundo andino compartió una serie de creencias y cosmologías que hacen que se pueda hacer una muestra, no por cultura en particular, sino como mundo andino en general, del cual el noroeste argentino formó parte y se nutrió de saberes y tecnologías. La exposición tiene carácter de permanente. Yo creo que a partir de ahora nosotros vamos a recibir muchísimo más público, pero no solo eso, sino que también va a despertar la curiosidad a los especialistas, a los arqueólogos, antropólogos, historiadores, que van a poder ahora en un lugar público investigarla y poner todos sus conocimientos para el abordaje de estas piezas. ¡Gracias!